Y precisamente para conocer información de primera manos, está con nosotros, vía satélite desde Washington, el comisionado residente, Pedro Pierluisi, nos acompaña. Muy buenas tardes, comisionado. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos primeramente cómo fue la acogida al proyecto. Bueno, en cuestión de dos semanas, desde que el directorio del Partido Nuevo Progresista decidió que vamos a promover una legislación en el Congreso que establezca el proceso para lograr la misión de Puerto Rico como Estado, en cuestión de dos semanas, hemos conseguido apoyo en ambos partidos nacionales, entre demócratas y entre republicanos. Grandes líderes se unieron a mí en el día de hoy, más de 30 colegas, presentamos el proyecto. Este proyecto, lo primero que hace es reconoce y valida el plebiscito que se celebró en Puerto Rico en noviembre del año pasado. Después le ofrece la estabilidad a los votantes en la isla, describe los términos y condiciones para lograr que Puerto Rico se convierta en Estado de los Estados Unidos y entonces le pide un voto de aceptación al pueblo de Puerto Rico. Yo estoy seguro que ese voto va a ser en la afirmativa y si ese es el caso, pues entonces el Congreso se compromete a implantar la estabilidad. Le pregunto, comisionado, ¿qué expectativa tiene usted en términos del trabajo en el Congreso, dado que el gobierno de Puerto Rico, que encabeza ahora el Partido Popular, ya ha dicho que rechaza el proyecto e inclusive figuras dentro del propio PNP han dicho que están inconformes con la redacción de esta medida? Sí, algunos estaban opinando sin tener los detalles del proyecto, especulando, pero ya el proyecto se presentó, nos encamina a la estabilidad, que es buscar la igualdad, buscar el progreso que vemos en todos los estados. En el caso del gobernador, pues no me sorprende, ciertamente todos saben que él se opone a la estabilidad. En su momento, cuando el pueblo de Puerto Rico tome la decisión final, pues yo tengo que esperar que hará campaña en contra, pero ya lo hizo en el pasado plebiscito y no prevaleció. El pueblo le dijo que no al estatus actual y escogió la estabilidad entre las opciones de cambio. Así que yo, lo que, mi vaticinio es que cuando el Congreso le ofrezca la estabilidad a Puerto Rico, no va a ser una simple mayoría, va a ser una super mayoría que la va a aceptar porque es igualdad y es progreso. Eso es lo que buscamos. Claro, pero mi premisa es que el gobierno va a combatir el proyecto, no el plebiscito si finalmente se aprobara, sino que de entrada ellos van a tratar de impedir, se puede anticipar, ¿no? Van a tratar de impedir que se aprueben el Congreso. Bueno, este proyecto lo que hace es hacer valer lo que ya el pueblo de Puerto Rico expresó en las urnas y lo hizo a base de una ley que organizó el plebiscito que no fue impugnada. Así que lo que yo estoy haciendo tiene un fin público. Oponerse a este proyecto no tiene un fin público porque lo que pide es que el Congreso le ofrezca la estabilidad a los puertorriqueños y entonces que nosotros digamos si la aceptamos o no. Así que yo reconozco que hay una libertad de expresión. El gobernador tiene todo el derecho de expresarse y cualquier otro funcionario del gobierno de Puerto Rico, pero no pueden usar fondos públicos para entorpecer el camino de este proyecto. Acá el Congreso le tiene que dar debido proceso, el mundo entero está mirando al Congreso ahora. Si no le dan debido proceso recurriremos a los organismos internacionales, a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, porque la democracia funciona a base de lo que el pueblo pide y ya el pueblo de Puerto Rico pidió un cambio de estatus y escogió la estabilidad. Bien, muchas gracias comisionado por sus expresiones. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, por supuesto.